Uno, dos, hay cuatro muchachos y dos chicas jóvenes que están tomando los datos ahora y ustedes ven los dos carros de asalto de la policía de la ciudad que están sobre Perón, esquina Esmeralda con este operativo policial y escuchamos hace un rato la información que daba Sandra Borghi con que el operativo de la policía estaba concentrado en esta esquina y vemos que hay, repito a ver cuántos son, son cuatro jóvenes y dos chicas que están en el piso y están tomando los datos ahora seguramente habrán sido reconocidos por las cámaras de seguridad, ese dato no lo tenemos pero la policía está con un número importante acá en esta esquina Muy bien, repasamos entonces la información que tenemos a esta hora, Rolo Barbano, te sumamos ¿Qué datos tenemos sobre estos nueve detenidos por los incidentes en las inmediaciones del consulado chileno? Por el momento, como decían, hay al menos dos mujeres de este grupo, la mayoría de los detenidos estaría vinculado con las agresiones a los periodistas así lo están informando fuentes oficiales, que se mantienen en la alerta, hay que tener en cuenta que, como decíamos antes está la policía federal trabajando adentro del consulado, está la policía de la ciudad en la calle y desde el Ministerio de Seguridad de la Nación se están monitoreando otras zonas, como por ejemplo Neuquén algunos puntos de la frontera Sí, hay 500 manifestantes en el consulado argentino de Chile en Neuquén Sí, Nico, y también en el Paso Zamoré, hay manifestantes, los están monitoreando ante la posibilidad de que se tornen violentos por el momento no está pasando esto, pero el alerta está dado porque hay manifestaciones en otros puntos del país que podrían devenir en acciones violentas, esto es el alerta en cuanto a los detenidos todavía no tienen identificaciones, porque como estamos viendo, los están identificando los están revisando en este momento, mientras estamos hablando No, y hubo gente además encapuchada, a ver, lo que está contando Rolo Barbano es importante el gobierno argentino estaba organizando, o organizó hoy, una especie de resistencia, digámoslo así al posible desborde hacia la Argentina de las protestas de Chile que supuestamente se iniciaron por el aumento en el boleto de subte la información que tiene el gobierno es que hay grupos anarquistas de Chile que tienen mucha organización, muchos integrantes y que están muy violentos incluso hubo saqueos a supermercados, no solo protestas por el tema del subte esto se podía trasladar a la Argentina el operativo que estamos viendo, que estaba en el consulado de Chile, en el microcentro, era muy grande como para esperar a una protesta que tenga que ver simplemente con la cuestión de solidarizarse por lo que está ocurriendo en Chile la información que tenemos nosotros es que el gobierno, esto siempre según fuentes gubernamentales identificó, a pesar de los encapuchados, a integrantes de agrupaciones como FOL, la CTE Autónoma grupos anarquistas que no se identifican, otro grupo llamado FOL, Izquierda Unida que también había gente de la CTE, no estamos acusándolos a ellos de haber hecho los desmanes y un ataque organizado contra la presa porque no solo que fueron a pegarle a un periodista sino a varios y además los robaron, esto mismo está pasando obviamente a otra escala y con otra gravedad en Chile, pero la información es que las agrupaciones de Chile tienen contacto con las agrupaciones en la Argentina y una de las preocupaciones del gobierno ahora es qué podría pasar en empresas de capital chileno en Buenos Aires Importante estos datos que los vamos a estar repasando en minutos nada más pero a muy poco del toque de queda las calles de Santiago de Chile están colmadas porque Piñera dio marcha atrás con esta suba en el boleto de subte no obstante lo cual habló de una guerra contra un enemigo violento que no tiene respeto por nada ni por nadie allí trabajando en...